Sonará dentro de mí tu nota El bordón vive igual en tu mano Que en mi voz, mi promesa de amar Vuelva a tocar, yo ni guitarra Ay, que hasta donde yo he nacido Rinconcito de ilusiones Patio por donde corrió Campo de ríos y canciones Mi niña y contigo veo Aquí queda mi alegría Y llorando a fin maleo A llorar mi triste vida Paloma Acabando para del cielo Paloma Vigencita de rocío No me niegas el consuelo Que te pido Que te pido Quiero decirte nada No quiero decirte nada No quiero yo que se te ponga La carita tan colorada Estaba puesto por semana Estaba puesto por semana Que esta chamadita me toca Pero mira Que yo te a la cara Yo te quería con toda alarma Como se quiere tan solo una vez Pero el destino Se impone siempre Y quiso apartarme de tu pelo Vamos allá, vamos allá, vamos allá ¿Dónde está el corazón? No veo tu palpita Y es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Yo no tengo más llanto Lo quería yo tanto Porque el dolor se fue Para nunca volver Vamos Drolor de mares mía Vamos Vamos Drolor de mares mía Cuando hubiera tener otra mares Como la que yo tenía Vamos Tú vas a tener la culpa Tú vas a tener la culpa Que yo me vaya primo de mi tierra Yo me vi ahí de mi tierra Por cojitos que no veía Un corazón sin dono quiebra Ay, parece mentira que te hayas criado Tan buenos poñales Parece mentira que seas tan probé Con tantos caudales Y tan ojo no tengo mi duda De que seas de sangre azul Porque en el reino de Buda ya no lo hay más Mentira tu nombre Mentira tu aliento que me hay que respirar Yo que me creía que tú eras un hombre Parece mentira El camino de la vida te enseñara Te enseñara y a no ser así Ando yepa ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahá! Gracias.